La humildad es requerida a fin de poder vivir en paz. Jesús ama un espíritu apacible y tranquilo. Primera de Pedro 3, 3 al 4. No dejen que sean suyos meramente los adornos externos. Con elaborados entretejidos y mallas para el cabello, el uso de joyas o las mudas de ropa. Y no significa que no debería usar joyas o usar ropa ni arreglarse el pelo. Lo que está diciendo es que se invierte tanto tiempo en lo exterior. Miren, señoras, yo digo esto con un espíritu de amor, así que tómenlo así. Si nosotras pasáramos tanto tiempo preparándonos espiritualmente, como el que pasamos tratando de vernos lindas al salir, y dirá, yo no me veo así cuando me despierto. Yo también tuve que trabajar en esto mucho tiempo. Uno tiene que lavarse el cabello, tiene que hacer esto, ponerse el maquillaje, tiene que rizarse el cabello, alizarse el cabello. Tiene que probarse la ropa, si no le gusta, ponerse otro cambio de ropa y otro cambio de ropa. Y lo miramos de todos los ángulos en que podemos vernos. Y luego está el otro lado de eso. Está la gente que lo ve y dice, ¿no te has visto en el espejo hoy? Pero todo es parte de cómo vamos a representar a Dios y cómo vamos a vivir ante Él. Así que, no permita que sea el suyo lo exterior nada más, sino el verso 4. Permita que sea el adorno interior y la belleza de la persona escondida de su corazón. Con la incorruptible e inmarcesible gracia de un gentil y pacífico espíritu que no es ansioso ni está agitado. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Gracias. Gracias.